hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez finalmente ya he completado todo lo del área 51 y por ahora tenemos todo completado de kai kreisset hagen hait que resulta que es una entrada secreta precisamente es para coger la gema amarilla y el área 51 el cual como no había cristal entonces como premio por llegar al primer lugar como premio al primer lugar era nada más y nada menos que otra gema y podríamos intentar acceder a futuros frente pero nos falta sólo una reliquia ni más ni menos así que aunque tuviera ya las 20 no las voy a hacer ahorita y lo curioso es que tiene tiene un cristal quién sabe quizás sea un camino secreto o quizás no y vámonos y después ring of power pero cuando ya cuando ya tengamos la última cuando ya tengamos todas las reliquias y sin más que decir vamos a comenzar y ahora ya hemos completado todas las zonas de aquí la primera zona ya la segunda zona también y la tercera junto con los niveles secretos también y ahora vamos a la cuarta habitación la cual tiene el aspecto de una pirámide egipcia y si quien se ve la cara si se ve la cara del doctor neocórtex y vamos a fin sin ector y es uno de los primeros niveles del 4 de la cuarta habitación y listo de la cuarta zona más bien y comenzamos vamos a ver si puedo lograr recoger todas las cajas o qué voy a ir a donde me lleven las cajas si es necesario de pronto me devuelve me devuelva un ataúd ups mandamos la fruta y tenemos a cuacu y listo nos movemos y vamos saltando por aquí y listo y que buena maniobra checkpoint y vamonos por si la nos casas a mirar que hay en la otra y listo y listo y nos movemos de aquí y listo resulta que era una momia y ups vaya fail el fail de la vida bueno ups y me resbalé eso vaya vaya fails que me hago ups a veces y listo y listo menos mal a dudas de nada si llegué y listo no señor y listo y listo al fin checkpoint y plataforma de la muerte bueno lo vemos esas plataformas listo resulta que es otro camino al final no bueno al final fue para nada solo fue un camino más y ya sé que me decís unas frutas a un paso y consciente de ello y listo espero a que abra tantos fails para nada y listo wow genial ha reventado la caja nitro de lujo bueno al menos conocimos los patrones y listo y listo creo que creo que no puedo bueno vamos a ver si podemos hacer las cajas o no si no si completo las cajas bien si no también bueno y listo y listo más cajas nitro qué maravilla ups pero bueno no calculé muy bien muy bien voy a ir adelante sin más sin sin más y listo no dejaré no es importante ahorita y listo y listo y listo y listo y listo y nada más que hacer pero bueno así es el juego a veces bastante troll y tenemos una vida de las que perdí o tengo mal presentimiento bueno bueno al parecer no no había nada más que preocuparse y ahora sí vamos con vamos a mirar bien como la jugada y listo con sólo tocar la dinamita tal vez me equivoqué difíciles pero no imposibles guau es el lujo todavía no que todavía quiero una vida quiero una caja de una vida y listo acá tanto complique para todo esto y listo y ya bueno muy cortico por cierto el viajecito pero bueno bueno lo tiramos al vacío que más da si le hemos tirado al vacío a esa momia a esa momia es agradable y vamos a saltar sobre el simio por fruta bumpa tengo un mal presentimiento con respecto a esas cajas un poquito poquito a poquito suave suavecito y listo bueno aquí ni me alcanza ahora sí otra vez bueno bueno y listo bueno 1 2 3 y listo casi eso estuvo cerca por poco por poco y ahora sí tu turno amiguito tu turno me faltan ya 11 bueno 9 cajas más bien 9 cajas para completar ese bono y listo bueno resulta que sí necesito esa plataforma o sea la gema azul después de todo pero al menos lo completamos es una pena vamos a intentar hacer el contrarreloj si no lo logro lo dejamos por ahí y por fuera de cámara bueno vamos a hacer el contrarreloj y ya y esta vez si voy a ir deprisa y listo y listo y listo y listo y listo toma bueno ni una cosa ni la otra uy casi casi eso estuvo cerca como es un contrarreloj no debería estar quieto dudando que se pasó o no no me conviene ups pero bueno bueno perdimos a la kuaku menos mal que la kuaku me salvó la vida y listo y listo esta cosa bueno y listo otro retraso más bueno al menos perdí una vida y no el tiempo un minuto con cuarenta y algo minutos después pasamos por lo menos algo de progreso y si tratare de no perder a la kuaku y listo y listo y listo pasamos la nitro y listo y listo y esperamos, y ahora sí y listo, aquaku fase 2, y bueno, puro instinto y listo, casi, casi me da, pero no, no me dio, y listo, vámonos por acá, y a la siguiente plataforma, y listo, y ahora sí, aquapoder activado bueno, al menos lo intenté vamos al cuarto de transporte, y por fuera de cámara lo trataré de completar el contrarreloj y vamos a dejarlo por hoy, y otro día continuamos y eso, es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá, si es la primera vez que les une mis videos, suscríbete, su video todos los días de acuerdo a mi canal, antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima hasta luego chao 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 chao